Llegó Zafirus Volvimos amigos No, estos son difusores Un anomatizante de ambiente Es un difusor premium Sí, por eso es que está brillante Lo que trae la diferencia El difusor premium Es que el envase Que sería esta cosita Esto es de vidrio Con un diseño como más Más lindo, más delicadito Llegaron aromas Que todos siempre andan pidiendo Este es de chicle Este de uva Este también es de uva Más de uva Otro de uva También hay acá otros repetidos de perro El rocío Son los aromas más pedidos Y acá también hay Violetas ¿Nadie se repite? No Paula Maracuyá Y... Ah Flores blancas Y allá Parece que están descones Vamos a hacer la comparación De lo que es Este por ejemplo es de vidrio Y este es de plástico Y trae un diseño como... No sé cómo sería este Se llama esto Bueno De rombo Verlado Diamantado Sí, sí, una cosita así como más Parece que trae más contenido incluso Este tiene diseño Este no tiene diseño Este es de vidrio Este es de plástico Este trae más Este trae menos Ah, y también lo otro Que también Este que es premium Trae doble Doble y bolsita con varices Y este Y este trae una sola Una sola Pero son las mismas No es que cambia la calidad Sino que trae más cantidad Pero la calidad es la misma Lo que pasa es que trae más contenido Lo digo por eso Y quedó pasado a melocotón Sí, eso parece que son más intensos Intensos Brice 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 Hay más de brice Brice ¿Cuántos hay más de eso? Dos ¿Y otros repetidos? Dos Y tenemos No, mira que hay otro Que se repite Búbulgón Chicle Búbulgón Chicle Ah, acá hay otro Este es Uva Y acá hay otro de uva Y otro de uva Y tenemos Pitanga Rocío Bambú Bambú Tumpando Y caritas Caritas Aromáticas Felices y aromáticas Ay, miren las caras felices Esta es de limón Fragancia limón Esta otra es de Ay, estoy tan enamorada Esta Esta está asombrada Por el regreso de Rusos Negocios Y esta con un gestón Como medio enojado por eso No Están felices Con el rojo Bueno, esta Esta es de Manzana Acá trae Ah, sí Acá es de manzana Y esta de naranja También debe traerlo acá Ah, no La trae acá Esta es Olor Caribe Aceititos Esenciales Aceites esenciales Son para hornillos Ustedes también lo pueden usar para perfumar alguna cosa Pero blanca Ambar Ambar Y green Green Si quieren podemos abrir Para que puedan ver más o menos como viene la cosa De los aceites Vienen así Están ideal también para regalar por ahí Porque traen como una cajita delicada Y aparte el diseño que trae adentro Claro Es como que traen el agujerito Y para que se ponga el aceitito Esto de lo pueden Y tras nombre de gambler Pueden denomárselo a alguien Está muy bueno Vamos a ver un poco de cerca Y para eso es donde hay video Claro ¿Qué va a hacer? Si no se puede hacer eso Si, hacele No, así A ver tenerlo bien Nada, guardar lo que se va a caer Esto del HBR no está funcionando Bueno amigos Se terminó amigos Me costó mucho ordenar las piernas Volvimos amigos Volvimos Volvimos Con todo Con de todo Recuerden ahora por vernos en Tik Tok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!